Conoce a Suki, el único perro chileno que detecta fugas de agua mientras juega. Ningún otro canino hace su tarea en el país. Junto a su entrenador y dos o tres obreros, esta perra de raza alemana recorre varios kilómetros por jornada. Fue entrenada seis meses por la empresa Aguas Andinas para seguir la huella del cloro y flúor, químicos presentes en el agua potable. Con su nariz puesta en el suelo, buscando estas trazas de cloro y flúor existentes, si existiesen en el terreno. Y cuando existen trazas de cloro y flúor, ella se detiene, vuelve a olfatear obviamente, y cuando está completamente certera, ella hace su marcación. La marcación de Suki es súper especial porque ella se agazapa sobre la fuga, esperando justamente su premio, y su premio es una pelota. Desde que comenzó su trabajo en octubre de 2023, ha recorrido más de 500 kilómetros. Suki, que es nuestra primera perra detectora de fugas de agua potable en Latinoamérica, ya ha recorrido más de 550 kilómetros en lo que va del año, detectando más de mil fugas, que nos ha permitido recuperar el agua que consumen el equivalente a 18.000 personas en un año. Sin su olfato, Santiago habría perdido 1.300 millones de litros de agua, estima la empresa de gestión de agua. Todo es en base a juego, todo es en base a juego, a las capacidades de cada perro, y es un proceso muy largo, un proceso que para los perros detectores de cloro en especial y flúor, que es muy importante, son aproximadamente 8 meses de trabajo por cada uno de los perros, y adicionalmente esto ha incluido un tema de sociabilización. En Chile, junto a Suki, otros perros de la misma raza están siendo preparados para sumarse a este proyecto.